¡Hola amigos! Hoy os traigo un vídeo muy especial. Son mis TikToks más virales de todos los tiempos. ¡A disfrutar! ¡Vamos a lavar la ropa! ¡Mami! ¡Me he caído en la lavadora! ¡Por favor, ayúdame! ¡Voy! Bueno, ahora que mamá ya me sacó de la lavadora, vamos a ponerla en marcha. Aquí, castigado, para que reflexiones sobre lo que has hecho. Pero, ¿qué es lo que he hecho que le ha enfadado tanto? A ver que lo piense. Tal vez fue por eso. No, no se enfadaría por algo así. ¿Puede ser por haber tirado 500 euros por la ventana? No, no creo. Quizás. No, imposible. Piense, Yudin, piense. ¡Ya lo tengo! ¡He dejado al conejo suelto! Pero bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Definitivamente. Espera, Yudin, que guardo mi pintalabios en el bolso. Vale, vale. ¡Uy! Tranquila, ya te lo cojo yo. ¡Eh, eh! ¡Ya casi lo tengo! ¡Yudin, tu pantalón! ¡Oops! Yudin, ¿qué bebes? Un refresco. ¿Me das un poquito? No quiero ser egoísta, mamá, pero solo hay para uno. Yudin, ¿está bueno o qué? ¿Me dejes probar, por favor? No quiero ser egoísta, papá, pero solo hay para uno. ¿Qué estáis comiendo? Yo también quiero. Aquí solo hay para dos. Pero, hay que saber compartir, ¿eh? Ahora sí, ¿no? ¡Ay! Eso se llama egoísmo. ¡Mami! ¡Mira! Dime. ¡Vengo pipí! ¿Ahora? ¡Sí! Pues, a un árbol. ¿A un árbol? ¿Como los perros? Venga, vamos a hacer pipí. Pero no te medes en los zapatos, ¿eh? ¡Vale! Mamá, ¿qué es toquera entre nosotras, vale? ¡Qué silencio en esta casa! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Ay! Voy a comprobar. ¿Hola? ¿Mami? ¿Abel? ¿Papi? ¿Derek? ¡Estoy solo! ¡No! ¡Uf! ¡Qué pesadilla! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! Así, papá. ¡Genial! Me he quedado sin batería. ¡Mamá! ¡Mi móvil ha muerto! Pongo a cargar en mi habitación. Es un cargador blanco. ¡No puede ser! ¡Pero si todos son blancos! ¡Será imposible, Yodin! ¡Es este! ¿No ves? ¡Está más que claro! ¡Ya está! ¡Yo flipo, colega! ¡Ja, ja, 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 ja. Yodin, ayer te dije que he preparado tu maleta para hoy. ¿Ya lo has hecho? ¡Ahora lo hago, mamá! ¡Descuida! Zapatos ¿Qué más? ¿Voy a llevar? ¡Juguetes! Mis coches, por supuesto ¡Lista! Pero, ¿y ahora cómo la voy a cerrar? Te voy a cerrar, sí o sí Ya está, mami, aquí tienes mi maleta ¿Quieres que te ayude con la tuya? Voy a cepillar estos piños ¿Eh? No sale ¿Esto está más seco? Bueno, no me queda otra, tendré que exprimirte Venga, venga Aquí se aprovecha hasta la última gota Rodín, mira lo que ha mandado la abuela Olga ¿Qué es? Una matrioshka Ábrela, lleva sorpresa ¡Mola! Esto no se acaba nunca Vaya sorpresita ¿Y lo tengo que recoger yo? Claro, es tu regalo Jodín, cuando acabes Recuerda que tenemos que limpiar las orejas Mami, ya estoy Pero te aseguro que mis orejas están impecables Bueno, vamos a comprobarlo Uf, se ha enganchado Madre mía Mira eso, Jodín ¿What? Eso no es mío, eh Ni hablar Jodín, no molestes a las hormigas, eh Ya está Toma, toma Toma, hormigas Mala Déjalas ¡Socorro! No, 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 no Me atacan, mamá Mami Dime ¿Me das un refresco? ¿Cuántos te has tomado hoy? Ninguno ¿Seguro? Sí Vale, toma Ah, se me resiste Venga, venga Déjame pensar Tengo una idea Ah, nada se me resiste Mami Tengo hambre ¿Quieres un plátano? Sí Vale, ven Toma Gracias No hay manera Ya verás cómo sale, plátano Va saliendo, ¿ves? Pero, Jodín ¿Qué has hecho? Haberme pedido ayuda, hijo Oh, Jodín ¿Has acabado? Sí ¿Quieres postre? Claro Toma Eh, me estás desafiando, ¿qué? Ja No sabes de lo que soy capaz Tú te lo has buscado, colega Mmm, sabe a victoria Jodín ¿Qué? Ven a saludar a las visitas No Odio saludar a las visitas Jodín ¡Jodín! Dime ¿Me puedes traer papel, por favor? Bye Ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Ay, lo tengo que recoger Oh, no Toma, mamá ¿Pero qué es esto, hijo? Mmm ¿Qué hace, mamá? ¿Qué es eso que se está pasando en la cara? Oh ¡Oh, qué blandito! ¿Qué será esta cosa? ¿Y esto? ¡Qué gracia! ¡Oh, qué color bonito! ¿Y el Jodín? ¿Dónde estará? Está muy calladito Jodín ¿Dónde estás? Jodín ¿Qué haces? Nada A ver, mírame ¡No! Jodín ¡Madre mía! ¿Qué has hecho, Jodín? Me voy a pasar un poco de gel ¿Eh? ¿Pero se ha acabado ya? Bueno, me voy a pesar ¡Yo quiero! Pues ven, vamos a pesar No te detecta, Jodín ¡Oh! Espera, espera, mira ¡Oh! ¡Mira, Jodín! ¡Oh! ¡Qué guay! Quiero una patata Pero no llevo Jodín ¡Agí ya! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ay